Parroquia Santísimo Redentor Aquí estamos en la parroquia Santísimo Redentor Dirigida por los misioneros del Sagrado Corazón de Jesús Y en el día de hoy, un día solemne Donde celebramos, donde recordamos más bien la última cena del Señor Después de la misa pasamos a la adoración de Jesús sacramentado Por eso en cada parroquia que visitamos en el día de hoy Tenemos los monumentos a Jesús el más grande El Rey de Reyes, el Señor de Señores En esta parroquia tenemos un horario de adoración Donde cada movimiento y ministerio van a ir pasando Para acompañar a Jesús en la Eucaristía Nosotros como cristianos católicos estamos comprometidos Por nuestra fe, por nuestro bautismo A acompañar a Jesús y a dejarnos acompañar de Jesús En este tiempo tan bonito, en este triduo pascual que celebramos Así que invitamos a todos los fieles, cristianos, católicos A acompañar a Jesús en los diferentes monumentos De manera especial en el nuestro Santísimo Redentor A adorar a Jesús Así que todos y todas nuestros feligreses Están invitados a acompañarnos A adorar a Jesús, Eucaristía Muchas gracias Gracias a usted por sus bellas palabras Continuamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!